En las coloridas calles de Santa María Temaxcalapa, Vía Alta, el espíritu festivo se despierta con la llegada del quinto viernes de cuaresma. Es tiempo de celebrar, de unir corazones y compartir alegría en esta comunidad llena de tradiciones y vínculos profundos. Santa María Temaxcalapa se viste con sus mejores galas para recibir a todos aquellos que desean sumergirse en la magia de su fiesta anual. ¿Y qué mejor manera de dar inicio a los festejos que con la música que hace vibrar el alma? En esta ocasión especial, la banda de Santiago Camotlán, reconocida por su energía contagiosa, se une a la festividad, trayendo consigo los ritmos que hacen mover los pies y alegran los corazones. El pueblo, en conjunto con la banda municipal, los recibe en la entrada del pueblo, como parte de las costumbres y tradiciones de la región, brindándoles una cálida bienvenida. Desde la entrada, son acompañados hasta la imponente iglesia del pueblo, donde pasan a dar gracias a Dios y pedir por su estancia. Es una muestra de fe y devoción arraigada en la comunidad. La solemnidad del momento se mezcla con la alegría de la música, creando una atmósfera única que envuelve a todos los presentes. Una vez cumplido este ritual, la comitiva se dirige hacia el municipio, donde la autoridad municipal les da unas palabras de bienvenida, deseando la importancia de su visita y la alegría de tenerlos como parte de la celebración. Es así como se recibe a las bandas visitantes en este pueblo, con respeto, hospitalidad y el cálido abrazo de la comunidad, por la tradición y el amor por la música. La banda del Big de Max Calapa, con sus melodías llenas de tradición y arraigo, se unen a la festividad, agregando su toque característico a la celebración, y cómo olvidar a la querida banda municipal, cuyo acorde resuena en cada rincón del pueblo, recordando a todos sus visitantes la importancia de preservar las raíces musicales que los identifican. Pero la fiesta no se limite solo a la música en Santa María de Max Calapa. El deporte es una parte integral de la vida comunitaria. Es por eso que entre las actividades programadas se encuentran emocionantes encuentros de básquetbol y fútbol, donde la pasión y el espíritu competitivo se mezcla con la cámara de día y el compañerismo propio de esa tierra. Y por supuesto no podemos dejar de lado el baile popular, donde jóvenes y adultos se reúnen para danzar al ritmo de la música, dejando de lado preocupaciones y tensiones, y simplemente entregándose al disfrute del momento presente. Así que, si estás en busca de diversión y alegría, no busques más. Santa María de Max Calapa, Vialta, te espera con los brazos abiertos, para que te sumerjes en la magia de su fiesta del quinto viernes de cuaresma. Ven y únete a esta celebración inolvidable. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, pueblo de Santa María, Temazcalapa. En primer lugar, queremos darle gracias a Dios, que derrama sus bendiciones a nuestras comunidades. En segundo lugar, queremos darle las gracias a la autoridad municipal, al pueblo de Temazcalapa y a sus fuerzas, que mantienen sus costumbres, de que nos hayan hecho la invitación para que nuestra banda filarmónica fuera partícipe de esta fiesta que se celebra en honor a la bendita imagen del quinto viernes de cuaresma, Jesús de Nazaret. En esta ocasión, la banda filarmónica nuevamente regresa a Santa María, Temazcalapa. Venimos a fortalecer la amistad que tiene este pueblo con el pueblo de Santiago Camotlán. Señores, autoridades, gente bonita de Temazcalapa, en esta banda traemos niños y jóvenes todavía en etapa de formación musical, y jóvenes y señoritas. Con esta banda filarmónica, el pueblo de Camotlán busca lazos de amistad con las comunidades. En esta ocasión, pues, venimos nuevamente, digo, a fortalecer esos lazos de amistad que tenemos con el pueblo de Temazcalapa. Le damos las gracias por la forma que nos están dando la recepción. Eso nos llena de fe, nos llena de alegría, y nos llena de confianza. Durante la estancia que nuestra banda va a estar en esta población, vamos a causar tantita molestia, van a detectar errores, pero comprendemos que el pueblo de Temazcalapa nos sabrá comprender, nos sabrá disculpar. Somos humanos. lo importante es que en esta fiesta Santiago Camotlán estará también celebrando la fiesta en honor a Jesús de Nazaret, en representación de la banda juvenil municipal de esa población. No tengo más palabras que expresar, pero el orgullo está en nosotros de que vamos a estar en esta bonita población. ¡Que viva el pueblo de Santa María Temazcalapa! ¡Viva! ¡Que viva Santa María Temazcalapa! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 No, está bien, ¿no? No, ya se compuso, digo. ¿No? ¿No? ¿Sigue igual? Sí. Sigue igual. Eso te lo muevas aquí, bártelo, güey. Pero funciona, sirve. ¿Papel? ¿Otro papel ahí? Púntale papel. Ayúdame. ¿Por qué? Ya estás... Es de calor. ¿Ya? ¿No ha pillado tu hermano? No, no. ¿Y eso? No, 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 no. ¿Dónde está? Yo voy a trabajar. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Solo? ¿A poco? ¿Ya tienes? Ya. ¡No, no, 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 no! ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.